Buenos días, mi nombre es Marcos García. Yo trabajo por CHE2 en el departamento de ventas. Estoy muy agradecido por trabajar aquí en CHE2, por todo lo que he conocido en sus procesos. Yo estuve aquí por un tiempo y estoy bien alegre con toda la educación que nos enseñan en cómo hablar con nuestros clientes y el proceso en cómo nosotros les podemos ayudar. El Clima aquí está bien como familia y siempre están apoyándote detrás de ti en seguir sus crecimientos personales y también en la cultura adentro de CHE2. Y bueno, espero que siga mi carrera aquí por muchos, muchos años que vienen. Muchísimas gracias. Chau. 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 Chau.